...para los honores militares del presidente Juan Manuel Santos. ¿Qué es lo que va a pasar hoy en el Congreso de la República? Hace contados minutos la comisión especial de congresistas que usted tiene la lista y ya no la va a nombrar. Y en minutos sonarán las notas del himno nacional de la República de Colombia cuando el presidente Juan Manuel Santos ya se encuentre en el salón elíptico donde está en pleno. En este acto de instalación también están presentes los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este miércoles comentarles que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, encabezó la conmemoración del Día de los Héroes de la Nación y sus familias y exaltó la labor y el sacrificio que hicieron con sus vidas y cuerpos para llevar a Colombia al camino de la paz. Destacó que el trabajo de miles de soldados y policías... Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quería de nosotros que así fuera. Señores congresistas, queridos colombianos, lo logramos.